Primer libro de crónicas capítulo 21 creo que ustedes saben ese capítulo y lo han leído verdad David censa al pueblo Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel Y dijo David a Joad y a los príncipes del pueblo Id a sed censo de Israel desde Berseba hasta Dan E informadme sobre el número de ellos para que yo los sepa Y dijo Joad añada Jehová a su pueblo cien veces más Rey Señor mío no son todos estos siervos de mi Señor ¿Para qué procurar mi Señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Mas la orden del Rey pudo más que Joad Salió por tanto Joad y recorrió todo Israel Y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo a David Y había en todo Israel un millón cien mil que sacaban espada Y de Judá cuatrocientos setenta mil hombres que sacaban espada Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín Porque la orden del Rey era abominable a Joad Así mismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel Aleluya Entonces dijo David a Dios he pecado gravemente al hacer esto Te ruego que me quites la iniquidad de tu siervo Porque he hecho muy locamente Y habló Jehová a Gav vidente de David Diciendo ve y habla David Y dile así ha dicho Jehová Tres cosas te propongo Escoge de ellas una que yo haga contigo Y viniendo Gat a la vida y le dijo Así ha dicho Jehová Escoge para ti O tres años de hambre O por tres meses ser derrotado delante de tus enemigos Con la espada de tus adversarios O por tres días la espada de Jehová Esto es la peste en la tierra Y el que el ángel de Jehová haga destrucción En todos los términos de Israel Mira pues Oiga esto Mira pues que responderé Al que me ha enviado Levante su mano al cielo Paz de gracia En el nombre de Jesús de Nazaret Señor te damos gloria Te damos honra Espíritu Santo En el nombre de Jesús Abra su boca hermano por favor Espíritu de Dios en esta hora Dios eterno Señor estamos en tus manos Trae una palabra de liberación Trae una palabra de bendición Trae una palabra de fortaleza En esta mañana De sanidad Y sobre todo de salvación Sobre tu pueblo Señor en el nombre de Jesús de Nazaret Que tu palabra fluya Que tu palabra corra Que tu revelación corra Y llegue a los corazones de tu pueblo Jehová te lo pedimos En el nombre poderoso De Jesús Amén y amén Un aplauso al Señor Y siéntese Y siéntese Gracias papá por tu presencia Gloria a Dios Aleluya Hoy voy a hablar bajo el tema Profundidades de Dios Que confrontan tu fe Usted oye el tema Profundidades de Dios Que confrontan tu fe Mientras recibí este mensaje En estos días Hay veces que uno Gloria al Señor Recibe una palabra Que le gusta Y uno da Aleluya Gloria a Dios Pero hay palabras Que ahora entiendo a Pedro Cuando dijo Dúrese esta palabra Que él la puede oír Porque hay gente Que critica mucho a Pedro Y no entienden Verdad Lo que Pedro dijo Y yo creo que Todos nosotros En algún momento Vamos a ser confrontados Por la palabra Y nuestra fe Va a ser confrontada Por la palabra Ahora cuando nosotros Hablamos de profundidades Y quiero desglosar Esta palabra primero Para que usted me entienda Hoy lo que nosotros Vamos a hablar La palabra profundidad Mientras yo buscaba El significado Porque me llegó así Oiga bien Profundidades de Dios Que confrontan tu fe Oiga esto Yo me puse a investigar Lo que significa La palabra profundidad Y usted sabe Que la palabra profundidad Significa Que algo que se mide De un punto Oiga bien De un punto referente Hasta un punto más bajo Pero esa palabra No me llenó Y seguí buscando El significado De profundidades Y dije Pero yo tengo que hablar De las profundidades de Dios Pero necesito Una palabra Que se parezca Gloria al Señor A lo que habla La Biblia De profundidades de Dios Porque la misma Biblia habla De que Dios es profundo Y lo vamos a ver ahora Entonces cuando Seguí buscando Oiga bien Encontré El sustantivo Que es igual A profundidades Y el adjetivo Que es igual A profundidades Y cuando nosotros Usamos el adjetivo Oiga bien Igual A profundidades Significa que es algo intenso Algo hondo Algo completo Enorme Implantante Amplio Y verdadero O sea que cuando nosotros Hablamos de la profundidad De Dios estamos hablando De algo que es enorme De algo que es completo De algo que es elevado De algo que es importante De algo que es enorme Pero si nos vamos Al sustantivo Podemos decir también Que es algo poderoso Algo firme Algo sólido Algo que llena Algo que tiene total Y completo Oh gloria Al nombre del Señor Algo que es amplio O sea que para hablar De las profundidades de Dios Cuando yo le digo Dios es profundo Usted entiende Que es amplio Que es enorme Que es completo Que es verdadero Que es poderoso Wow Dios mío Siento a Jamás Siento a Jesús aquí Padre gracias Cuando nosotros Nos vamos a la Biblia Escuche Nosotros encontramos Esta palabra En el libro de Job Capítulo 11 Verso 7 Y está ahí Sofar Uno de aquellos Amigos de Job Entre comillas Que lo estaba acusando Porque Job Se estaba justificando Y Sofar Escribe Oiga bien Y dice Descubrirás tú Los secretos de Dios Llegarás tú A la perfección Del Todopoderoso Y dice Es más alta Que los cielos Que harás Es más profunda Que el Señor Quien la conocerá O sea que Este hombre Le estaba diciendo A Job Tú no puedes llegar A conocer Los secretos de Dios Ni a descubrirlo Ni llegar a conocer La perfección Del Dios Todopoderoso Porque su perfección Es más profunda Que el Seol Es más enorme Es más amplia Es más completa Su sabiduría Es más grande Es más poderosa O gloria al nombre Del Señor Pero lo grande De esto es que Pablo trae una revelación En su locura Y en el capítulo De primera de Corintio Capítulo 2 dice Pero Dios Nos la reveló A nosotros Por el Espíritu Porque el Espíritu Todo lo escudriña Aún lo profundo De Dios O sea que la iglesia Tiene una bendición Y cuál es esa bendición Que la profundidad De Dios Dios no la ha traído A través del Espíritu Santo Sofal le hace Esa pregunta Pero nosotros La iglesia La tenemos Seguro 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 Segurísimo De que la tenemos Ramasama Por eso Dios mío Siento a Jesús La gente Que no conoce A Dios Es porque no quiere Ay papá Se dañó el mensaje Ahora La gente Que no conoce A Dios Es porque No quiere Porque el Espíritu Santo está aquí Para revelar La profundidad De Dios Lo que Sofal Le preguntó A Jo Pablo se lo contesta A la iglesia Jo no lo sabía No tenía esa revelación Padre Pero la iglesia Si la tiene Ahora Cuando Jo fue Confrontado Por el Señor Que le dijo Siñes tu lomo Tú me contestarás Y yo te voy a preguntar Entonces ahí Es que Jo Tiene ese encuentro Con Jehová Entonces ya Jo Conoce Que de oída Él lo había oído Pero ahora Sus ojos lo veían Si nosotros Buscamos La palabra Profunda O profundidad Sama En griego Esa palabra Viene de una palabra Griega Que es vaso Que significa Aguas O mar adentro Ay papá Dios mío Siento a Dios Por eso fue Que cuando Jesús Le dice a Pedro Boga Mar adentro Jesús le está diciendo Vámonos A aguas Profundas Vámonos A lo completo Vámonos Dios mío Siento a Dios Vámonos Vámonos A lo enorme No solamente Jesús quería Darles pecado Ni que las redes Se rompieran Jesús Quería enseñarle Que profundo Que poderoso Que enorme Que completo Era Dios Por eso es que a través De esta experiencia Pedro se tira Y le dice Apáltate de mí Que soy hombre Pecador Guau Guau Yo chato Acá Por emacenda Ay Dios mío Siempre a Jesús Por eso es Dios mío Gracias Escuche esto Por eso es Aleluya Que cuando Pedro Tú en esta experiencia Dice Pero ven acá Este no es cualquier cosa Yo me imagino a Jesús Que dijo Déjame darle Esta experiencia A Pedro Y le dice Voy a amar adentro Vamos a llevarte adentro Vamos a llevarte A la profundidad De Dios Él dice Toda la noche Hemos estado pescando Ahí no hay pecado Se fueron para otro lado No podemos La noche entera La pasamos Y ni un pecado pequeño Un pecadito pequeño Agarramos Y el Señor le dice Voy a amar adentro Aleluya Me imagino a Jesús Con esos ojos azules O verdes Yo no sé Y ese pelo hermoso Porque era el más hermoso Del hijo de los hombres Con esa serenidad Voy a amar adentro Métete adentro Ven conmigo Métete en la profundidad Conmigo A ver Si cuando tú salgas de ahí Tú vas a ser el mismo Pedro El Pedro que entró No fue el Pedro que salió Guau Yo Shatakamala Ah Vuelvo a decirlo El Pedro que entró No fue el Pedro que salió Guau Dios mío ¿Qué está haciendo aquí más? Guau Shoha Guau ¿Qué es esto papá? Aleluya Aleluya Lo llamé Pero déjame meterle La profundidad Para que él sepa Que yo soy Por eso Nadie Que no se mete En la profundidad De Dios Puede conocerlo Por eso Hoy la iglesia Está llena de religiosos De gente Que va los domingos A la iglesia Por eso Estamos viviendo Un culto vacío Gente viviendo Religión vacía Gente sin respuesta De Dios Sin mover de Dios Porque ha creído Que esto es de orilla Y si la Biblia dice Que mi Dios es profundo ¿Dónde yo tengo que entrar? A las profundidades Y hay gente Que dice Dios es grande Dios es profundo Dios es enorme Dios es todo poderoso Pero entra en ella Métete en ella Que tú buscas en la orilla ¿Qué es lo que buscas ahí? La iglesia hoy Está más religiosa Que nunca Aleluya Y esto no es religión ¿Por qué usted cree Que Pablo dijo No me avergüenzo I'm not a shame From the gospel Yo no me avergüenzo Del evangelio Porque el evangelio Es poder de Dios ¿Y usted sabe Por qué Pablo dijo eso? ¿Usted sabe En qué libro fue Que lo dijo Pablo En romano? Dije que fue en romano ¿Y usted sabe Por qué Pablo dijo eso? Porque si nosotros Nos vamos a romanos Capítulo 11 Verso 33 Escuche la exclamación Con signo de admiración Dice Pablo Oh profundidades De la riqueza De la sabiduría Y de la ciencia De Dios Cuán insondables Son sus juicios E inescrutables Sus caminos Oiga lo que dice Pablo Pablo en el mismo libro Dice Oh profundidades De Dios Señores Eso es un signo De admiración Parece que Pablo Estaba escribiendo Y recibió Una revelación Tan fuerte Y Dios le reveló Unos códigos Tan fuertes Que él tuvo Que exclamar Usted no Usted no se ha puesto Usted no se ha puesto En esta posición Cuando dice Oh Jehová Tú si eres grande Que fue lo que me bajaste Oh Jehová Tú si eres profundo Que fue lo que me bajaste Porque Pablo No vivió Un evangelio De orilla Usted sabe Por qué la iglesia Hoy le da más protagonismo Al diablo Que a Jesús Porque son gente De orilla De ver que la gente Era más Hoy Satanás Tiene más Más mención Que Jesús En la iglesia Mírenlo como Están callados Claro Porque no conocen La profundidad De Dios Si nosotros Conociéramos La profundidad De Dios Avanzáramos Sin ningún Tipo de dolor Y molestia Por eso usted ve Que gente A pesar de dificultades A pesar de enfermedades A pesar de vicisitudes Usted lo ve Que avanzan Y usted dice ¿Cómo es que él puede avanzar? Porque se ha metido En la profundidad Dios mío Ezequiel ¿A dónde fue Que se metió? En la profundidad Rodilla Cintura Tobillo Ah no No, 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 no Usted no es de ahí Entonces hay gente Que no quiere meterse con Dios Y quiere ver milagros Y quiere ver sanidades El milagro Lo produces tú Dios mío ¿Dónde está tú Me estás metiendo a mí? ¿Dónde la Biblia Dice que el milagro Lo produzco yo? Voy a entrar a David Pero ¿Dónde dice la Biblia? Que yo el milagro Lo produzco yo Entonces pregúntele a Bartimeo Si Jesús fue a domicilio A hacer el milagro Pregúntele a la mujer De flujo de sangre Si Jesús fue allá A su casa La visitó Y lo hizo el milagro Pregúntele a la mujer Cananea Si Él la visitó Y le hizo el milagro Pregúntele a Saqueo Si Jesús fue Ellos dijeron Hay algo demasiado fuerte En ese hombre Necesito pegarmele de él Necesito meterme En las profundidades Esa profundidad Fue la que hizo Que la mujer dijera Hijo de David He recibido la revelación De que tú eres el Mesías El Eterno El Paz El Rey de Israel Wow Shama Ama Shama Wow Yo siento Chisas aquí Quiero correr Es tan fuerte Que la mujer cananea Jesús le dice No está bien Tomar el pan de los hijos Y echárselo a Roperrillo Y como ella estaba Allí en la dimensión De la profundidad Se va al mismo nivel Y le dice Pero yo he visto Que los perrillos Comen de la migaja Que caen de la mesa Wow Siento a Dios Cuando Usted ha visto Que un ser humano Puede Puede contestarle a Dios Y hacerlo razonar Si no está al nivel De la profundidad de Dios Wow Shama Por eso hay gente Que no entiende a Dios Ni lo ve Entiende nunca Y Jehová le habla Y ellos así en el limbo Pero todo aquel Que tiene una profundidad Cuando Jehová le dice Le habla Dice Entendido Y puede dialogar Con Jehová Eso es como Usted se siente Con un erudito Con una persona Que domina En la lengua Español Y venga con muchas frases Que usted no domine Usted se va a quedar En el aire Y va a decir ¿De qué me está hablando? Habla español Pero no lo entendí Entonces hay gente Que no pueden entender A Dios Porque no han subido Ni se han vestido En la profundidad Entonces Oiga bien Todos esos hombres Y mujeres Que recibieron de Cristo Descodificaron Las profundidades Del Dios del cielo Ahora Vamos a entrar al mensaje Esa era la introducción Hablamos de David Señores David 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 Poderoso David Uno de mis personajes Favoritos En la Biblia Lo vivo A David Oh gloria a Dios Ayer estaba mirando En YouTube El Alpa Oiga bien Y estaba viendo Como la gente toque El Alpa Oh gloria Pero mientras ellos Tocaban Shabbat Yo me fui a David Y dije Con razón Los demonios Salían de Saúl Porque es un instrumento Bello Más una gente ungida Hello Dios mío Porque la música Es bella Y entonces Imagínense Si la música Es bella En sí misma Imagínense Cuando la toco Un ungido Se fue Los músicos No los veo ¿Dónde están? Sama Kima Bello Hermoso Hombre de guerra Sabe tocar El Alpa Y le dijo Yovata con él O sea Que no No es Lo básico Músico de Dios Y voy a coger Este cortecito Lo vamos a coger Oye Lo básico Músico de Dios No es que tú toques Es que Dios Bate contigo Aleluya Entonces David Hermano David Un hombre Poderoso Que hablar De David Duraríamos Una hora En la introducción De David Pero donde nosotros Queremos hablar Hermano Es De lo que pasó Cuando David Censó al pueblo Pero para nosotros Poder entender Este diálogo De David Con Joab Y de esta situación Cuando él manda Censar al pueblo Y porque Jehová Lo castiga Necesariamente Tenemos que irnos Al capítulo 17 De primera de Samuel En el verso 33 Todos saben Que se levantó Un paladín Se levantó Un gigante Llamado Goliat Y todos conocemos La historia de Goliat Como este hombre Se levantó Diciendo Improsperios Al pueblo de Israel Maltratando Psicológicamente Al pueblo de Israel Ya Saúl No tenía A Dios De su lado El pueblo Estaba Sin cobertura Porque el rey De Israel No tenía La presencia De Dios Por eso Es que cuando Un líder De una iglesia No tiene La presencia De Dios El pueblo Está sin cobertura Ay no lo creen ¿Por qué? Porque tenía 40 días Goliat voceando Y nadie salía Y Goliat voceando Y nadie salía El demonio Los demonios Burlándose Del pueblo de Israel Y nadie salía El jefe Que era Saúl El rey El ungido Estaba cobardado Entonces Si el ungido Estaba cobardado Imagínese el pueblo Porque si el líder Se acobarda ¿Qué va a pasar Con el pueblo? Pero yo estoy Hablando de líderes No de ustedes Digan gloria a Dios Yo soy el que Tengo que estar callado Entonces La Biblia dice Que Dios Años antes Hubiera ungido A David Oiga bien Hubiera ungido A este muchacho Según los teólogos De 15 16 años No sabemos exactamente Pero si era Un jovencito La Biblia dice Que el Espíritu De Dios Después que Samuel Lo ungió Delante de sus hermanos Vino sobre David Entonces hermano Allá en ese momento Me imagino Las experiencias Que tuvo David David compuso Muchos salmos En ese momento De su vida En ese momento De plena juventud Cuando el Espíritu De Dios Vino sobre él Pero el Espíritu De Dios Se le hace Una manifestación Visible Delante de todo El mundo Cuando se levanta Goliat Porque tenemos Que entender algo David tenía Lo que yo llamo La unción secreta Usted sabe Cual es la unción Secreta Una unción Que solamente La conoce Tú mismo Que Dios Vino sobre ti Y la gente Que están a tu alrededor Por eso hay gente Que tiene una unción Secreta Y cual es esa Pastor La que nada más Conoces tú Tu pastor Y conoces tu iglesia Y hay veces Que Dios permite Que se levante El gigante Goliat Para que tu unción No se quede En cuatro paredes O lo que Dios Ha puesto en ti No se ha puesto Que no se quede En cuatro paredes Sino que salga Más allá Llegó ese tiempo Llegó el turno De David Llegó la oportunidad De David Donde Dios Quería mostrar Lo que Dios Hubiera hecho Con él Oh gloria Y la Biblia Y la Biblia dice Escuche Que este hombre Se levanta Pero al campamento Para resumir la historia Llega David Y cuando David llega Oye que Goliat Está voceando Está hablando Está diciendo Tanto sin properio Contra el pueblo De Israel Y David Comienza a oír Oiga bien Aquellas palabras Porque la Biblia dice Textualmente Y aquellas palabras Las oyó David David oyó esas palabras Y su espíritu Oiga bien Conectado con el Espíritu Santo De Dios Se indignó Porque los hombres Y las mujeres Que tienen el Espíritu Santo De Dios Cuando el diablo Está hablando Y vociferando Oiga bien Se levantan Y no se quedan callados ¿Qué se le dará Al hombre Que vence ese gigante Comienza David A indagar Viene el hermano Trata De aplacar Oiga bien Aquella indignación En David Cuando le dice ¿Por qué tú has venido aquí Malicia? Veo que tienes que Haber batallas venido No, yo no vine A ver batallas Yo vine a resolverte El problema Porque el que menos Tú piensas Es el que tiene la piedra El que menos Usa El que menos Tú piensas Es el que te va A resolver los problemas Por la cabeza Del día No pasaba La idea De que quien iba A matar ese gigante Era David No descalifique a nadie Antes de Hello Y dice la Biblia Que David Llega donde Saúl Para resumir Y en el verso 33 Escuche esto Dice Saúl A David No podrás Tú ir Contra aquel Filisteo Para pelear Con él Porque tú Porque tú eres Un muchacho Y él es Un hombre De guerra Desde su juventud Oiga lo que le dice Saúl Tú eres un muchacho Tú no puedes Ir Aquel Contra aquel Filisteo Es un hombre De experiencia En un buen Dominicano Latino Oiga bien Le dice Tú eres loco Tú no ves La capacidad De guerra La experiencia Que tiene ese hombre Y tú apenas Eres un niño Que estás comenzando A vivir Entonces David Oiga lo que hace David David lo que hace Es que le dice Yo te voy a decir Quien yo soy Y David Comienza a hablar De las profundidades En lo cual Dios lo ha metido ¿Cuántos están aquí En esta hora? ¿Por qué? Porque Saúl entendía Que David era un niño Pero Saúl no sabía Que Dios a ese niño Lo había metido profundo Escuche David le responde Oiga lo que le responde David Tu siervo Era pastor de ovejas De su padre Y dice Cuando venía un león O un oso Y tomaba un cordero De la manada Algún cordero Dice Yo salía Tras él Y lo hería Oiga lo que dice Él está revelando Gloria a Dios Quien era él Oye yo salía Tras él Y lo hería Y oiga bien Lo que dice Y lo libraba De su boca Le quitaba el cordero De su boca Y si se levantaba Contra mí Si venía en contra de mí Yo lo agarraba Por la quijá Yo no cogí una espada No Yo no cogí una onda No Con mis manos Yo lo agarraba Por la quijá Y dice Le echaba mano Aleluya Lo hería Y lo mataba Entonces yo me imagino A Saúl Que estaba viendo Oiga bien Con los ojos grandes A David Diciendo Pero este hombre Está loco Este niño Está loco Pero él estaba diciendo Dios mío Siento a Dios Lo que pasa Es que cualquiera Que se metiera Con una de las ovejas De mi padre Yo lo aniquilaba Para que tú entiendas Oh gloria a Dios Quien Ahora escuche Entonces ahora escuche Lo que David Les revela Dice Añade David Escuche Escuche Pueblo de Jehová Jehová Que me libró Del oso Jehová Que me libró Del león Me va a librar De este filisteo O sea que yo no voy A improvisar Ya yo tengo Una experiencia Con Jehová Ya yo me he metido Profundo con él Miren señores Padre Cuando David llega No está hablando Con unos bastos Con un veterano Y le dice Jehová Se me manifestó Cuando yo estaba allá Cuidando las ovejas De mi padre Aquella manifestación Hizo que yo Matara a leones Y matara a osos Si tú entiendes Lo que te estoy hablando Este filisteo No significa nada No tiene la fuerza De un oso Ni los dientes De un león Y si Jehová Me libró De algo más poderoso No me va a librar De esto Hello Iglesia Si Jehová Te libró De algo Más fuerte No te va a librar De lo que tú Estás pasando Power en el micrófono Aleluya Por eso es que Cuando tú te metes En lo profundo We can do Cuando tú te metes En lo profundo De Dios Las cosas no te asustan Lo que viene David No lo asustó El gigante Porque si nosotros Nos vamos a ver El oso de Palestina Si se levanta Es más grande Con gigante Y si era un león El león es musculoso El león tiene fuerza Y un niño de 16 años Aleluya Lo dice claramente No fuera con una espada Dice yo lo agarraba Con las manos Y lo abría Amashama Entonces Lo que Dios mío Lo que no me dio miedo Antes No me puede dar miedo Ahora Wow Dios mío ¿Con quién está usted? Iglesia de Joisa Pero por qué ¿Por qué Saúl No lo hace así? ¿Por qué los que estaban ahí No lo hacen así? Porque no tenían Profundidad con Dios Y hoy en la iglesia Habemos más gente Con miedo Míralo Míralo Cómo se quedan ahora Hay más gente Con miedo en la iglesia Que con valor Pero eso es bíblico Porque todo un campamento Estaba terrorizado Hasta que llegó David Y dice Mira quien yo soy Mira la profundidad En Dios que tengo Por eso exclama Y dice Jehová Que me libró Del oso y del león Me va a librar también De este filisteo ¿Usted cree que David Bajó Y buscó las cinco piedras Así? ¿Usted cree? Sí porque hay mucha gente Que piensa Que David bajó Al arroyo Y era temblando No David no bajó Al arroyo temblando Porque cuando tú Tienes profundidad en Dios Cuando tú te has metido Profundo en el evangelio A ti nada te da miedo Ay, 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 ay La Biblia no lo dice Pero yo me imagino Que David dijo No te apures Tú veros ahora mismo Y agarró No te apures Tú veros ahora mismo ¿Qué fue? ¿Y acaso yo soy un perro Que tú vengas Con palos conmigo? Urra, vasaya Y le dijo firmemente Mira, esa bostro no Se metió en el infierno Se metió en el Seol Se metió en las regiones celestes Se metió en el trono de Satanás Y le dijo Tú vienes contra mí Con espada Con lanza Habla firme Habla firme Declara una palabra De fe firme Tú vienes contra mí Con espada Con lanza Y con jabalina Mas yo vengo contra ti En el nombre De Jehová de los ejércitos Y dice Y yo te voy a vencer Y te voy a cortar la cabeza Suelta el primer golpe Suelta el primer golpe Suéltalo tú No dejes que me den Suéltalo 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 Fue firme Por eso Es que usted Dice ¿Qué fue lo que pasó Con David Que se fue tan profundo Contigo? Escuche lo que este hombre Escribe Solamente traje Creo que fueron dos Porque si me llevo de eso No terminamos hoy Salmo 20 Jehová te oiga En el día de qué Del conflicto El nombre del Dios De Jacob te defienda Te envía ayuda Desde el santuario Y desde Sion te sostenga Verso 6 Ahora conozco Que Jehová Salva a su ungido Lo irá Desde los santos cielos Y dice Con la potencia Salvadora De su diestra Estos confían en carro Y aquellos En caballo Mas nosotros En el nombre De Jehová Confiaremos ¿Usted cree que cualquiera Que puede decir eso? ¿Usted cree que cualquiera Que puede decir eso? No solamente una gente Que se haya metido En las profundidades De Dios Salmo 27 Jehová es mi luz Y mi salvación ¿De quien temeré? Jehová es la fortaleza De mi vida ¿Quién de atemorizarme? ¿De quién? ¿De quién me voy a atemorizar? Señores El muchachito Que estaba delante De Goliat Dijo ¿De quién me voy a atemorizar? ¿De quién? Y dice Cuando se juntaron Contra mí Lo maligno Mis angustiadores Y mis enemigos Para comer mi carne Ellos tropezaron Y cayeron Cuando se reunieron A quererme sacar De aquí A perseguirme A aniquilarme Ellos cuando se reunieron Ni siquiera llegaron A donde mí Cayeron Ahora El hombre se sigue Metiendo profundo 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 El hombre sigue Escalvando Profundo Profundo Y dice Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí Se levante guerra Yo estaré confiado O sea que el muchachito Bajó confiado Y si no le tenía miedo De un ejército Mucho menos a Goliat Ahora Vuelve el muchacho Y se mete A otro nivel Más profundo Y escuche la palabra ¿Qué dice? Una cosa He demandado A Jehová Una cosa le pido Una cosa le demando Una cosa le ruego Una cosa le pido Que me dé ¿Y sabe cuál es? Esta buscaré ¿Y sabe cuál es? Que yo esté En la casa de Jehová Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura De su santidad David lo que estaba diciendo Cuando yo estoy En la casa de Dios Eso me da fuerza Cuando estoy en la casa de Dios Puedo contemplar su hermosura Cuando estoy en la casa de Dios No salgo igual Cuando estoy en la casa de Dios Tengo fuerza Como la del águila Cuando estoy en la casa de Dios Soy sano Cuando estoy en la casa de Dios Estoy vivo Cuando estoy en la casa Ahí llama Ya ustedes me comprendéis Porque el que no le gusta Venir a la iglesia Hace rato Que está desconectado de Dios No dicen amén El que no le gusta Venir a la iglesia Da 115 veces de carriado Porque en la iglesia Ni se da comida En la iglesia Ni se da Wow Siento a Dios Ni se da carro Ni se da jipeta En la iglesia Se viene a contemplar La hermosura De la santidad Ah pero pastor En aquellos tiempos Dios bajaba al templo Y en esto no Yo creo que en esto Baja más Porque allá había Que hacer un ritual De la ley Y ahí estaban los sacerdotes Y nadie podía Entrar al lugar santo Usted llevaba su cordero El cordero Le ponía la mano En la cabeza Cogía un cuchillo Derramaba la sangre Los levitas Cajeaban el cordero Usted se quedaba ahí En el atrio En la fuente Se lavaba Mientras que Entonces Oiga bien El sacerdote Estaba En el lugar santo Entonces una vez al año Él entraba Al lugar santísimo Por eso hay evangélicos Todavía Que como no tan profundo No entienden Cuando el velo se rasga Cuando el velo se rasga Es lo que David Está diciendo Lo que David profetizó David dice Yo quiero estar en tu templo Para contemplar La hermosura De la santidad Entonces Jesús Dice así Déjame cortar el velo Para que tú la veas Ah Shama Calla La iglesia No sabe Lo que tiene La iglesia No sabe Lo que tiene La iglesia No sabe Voy a seguir Voy a seguir Y dice Porque él me esconderá En su tabernáculo En el día del mal Los impíos Entienden más esto que nosotros Porque el impío Cuando se está muriendo Llévame a la iglesia Invítame a la iglesia Y vienen a la iglesia Cuando un impío Tenga apuro ¿A dónde que viene? ¿Qué es lo que está pidiendo? Y el evangélico Y el evangélico Mientras me enfermo Está menos Quiere venir a la iglesia Si Dios te esconde En el tabernáculo De su morada Cuando tú te enfermo ¿A dónde tienes que venir? Mire cómo están La gente La gente de profundidad Dice Amén La gente que está en la orilla Me está mirando mal Por eso es que hay muchos pastores Que su miembresía No lo entiende Y dicen Ay qué accidente Este pastor Y no se dan cuenta Que es que el pastor Se ha metido en unos niveles De profundidad Que ellos no tienen Llévate del que está adentro David Un guerrero Que siempre estaba en lío Y en problema Decía Mi medicina Es que yo vaya a tu casa Inclusive No era que él iba Era que él le demandaba A Jehová Que él tuviera en su casa El lobo evangélico ¿Cuánto le demandan A Dios estar en su casa? En la suya Pero no en la de él Este hombre decía La seguridad mía En la batalla Es que yo esté En la casa de Jehová Dice Me ocultará En los reservados Y entonces Profetiza Porque era profeta Y dice Y sobre una roca Me pondré en alto ¿Quién es la roca? No Dwayne Johnson La roca es Cristo La roca no es la torre La roca es Cristo Dwayne Johnson Dice Sobre una roca Sobre Cristo Me pondrá ¿Y quién agarra a Cristo? O sea Que este hombre Estaba demasiado profundo Este hombre Estaba muy fuerte Este hombre Estaba demasiado En la profundidad Una vez Yo predico un mensaje Hace mucho En una confraternidad De pastores Guau ¿Cuántos años Hace de eso? Oiga bien Y me acuerdo Que era una confraternidad De pastores Y había muchos Iban a haber muchos pastores Gloria a Dios Y yo estaba en un ayuno Diciendo Jehová ¿Qué mensaje Que tú me vas a dar? Y me acuerdo Que Jehová me llamó Me llevó a Marcos Capítulo 4 Verso 38 Y él estaba en la popa Durmiendo sobre un cabezal Y le despertaron Dijeron maestro No tienes cuidado De que perecemos Y levantándose Dice la Biblia Que él reprende al viento Y dijo al mar Calla Enmudece Y cesó el viento Y se hizo grande bonanza Y él le dijo ¿Por qué ustedes Están amedrentados? Y no tenéis fe Entonces dice la Biblia Verso 41 Temieron con gran temor Y se decían uno al otro ¿Y quién es este? Que aún el viento Y la mar Le obedece Andaban con Jesús Pero no lo conocían La iglesia está llena De gente así Que anda con Jesús Pero no lo conoce Por favor Díganle lucha Porque Hay gente que no quiere Entender esto La iglesia de Jesús Estaba compuesta Por los apóstoles Andaban con ellos Y ninguno Y ninguno Lo conocían ¿Y por qué? Porque estaban amedrentados Por eso es que Jesús Le pregunta ¿Por qué Estáis amedrentados? ¿Por qué No tienen fe? La Biblia No dice cuál fue Pero yo me imagino Que Pedro Saltó y dijo ¿Y quién es este? Y dice Juan ¿Y este quién es? Y dice Judas Que aún el mar Y los vientos Le obedecen Ahora Vamos a llegar al censo Vamos a llegar al censo El hombre de las profundidades El hombre que dijo Jehová te oye En el día del conflicto El hombre que dijo Estos confían en carro Aquellos en caballo Mas en el nombre de Jehová Confiaremos El hombre que dijo Aunque un ejército Escalpe contra mí El hombre que peleó Con Goliat Dice la Biblia Que manda a censar Y mientras yo recibí Esta palabra Por eso le dije Que me dio duro Porque hay gente Que quiere profundidades En Dios Hay gente que quiere milagros Pero no sabe Que es un alma De doble filo Goliat Se convirtió Para David En una promoción Pero también Se convirtió En una espada Se fue la aleluya Ahora La unción Se fue Estoy hablando Con la gente En las redes Porque aquí Hay un silencio Raro David David mató A sus miles A sus diez miles Y Saúl A sus miles Wow En su tiempo En su Cairo En su gloria A David Lo promueven Como jefe General Rey Ahí está David La espada de David Estaba En el tabernáculo Que mató a Goliat Todo él Todo David Y yo va mirándole Diciéndole Algún día Esto te va a confrontar Algún día Lo que yo he hecho contigo Te va a confrontar A mayor revelación Mayor condenación Le dije que me dieron duro Oiga Mataste a Goliat Bien tu promoción Dejate Las ovejas Dejate de ser pastor Y te convertiste En el hombre Número uno Del ejército De Saúl Y después Rey Y yo va diciendo Esa profundidad Ese milagro Esa revelación Que yo te he dado Te va a confrontar Algún día Y llegó ese día Y dice la Biblia Que Satanás Se levantó Contra Israel En primera Esamuel Segunda Esamuel Dice Y Jehová Pero no voy a entrar En teología Ahí Porque usted dirá Pero se Se contradice No se contradice Lo que pasa Es que Dios Usted sabe Que todo Está bajo El control De Dios Y que cuando Satanás Se acerca A usted Es porque Dios Lo deja Nadie Puede acercarse A la niña De los ojos De Dios Si Jehová No lo permite Y dice la Biblia Que Satanás Se levanta E incita A David A que hiciese Censo En Israel Oiga esto Por eso es que No hay nadie Exento De pecar Ni de caer Por eso es que El culto A la personalidad Usted no lo puede hacer No esté adorando Gente No esté adorando Personas Ame a sus pastores Ame a sus Consiervos Reconozca el talento Que tiene la persona Pero hello Ponga los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe No ponga los ojos En el hombre Por eso es Diabólico Cuando la iglesia Hace inculto A la personalidad Eso es diabólico Porque si David Que tenía profundidad En Dios Satanás No tuvo que ver Con eso Y era David Miren hermano Busquen un hombre De este tiempo Que tenga la revelación Que tenía David La unción Que tenía David Búsquenlo A ver si lo va a encontrar Cada vez que usted Se pone a leer Los escritos de David Dice Pero vengan acá Y quien eres Este hombre Por eso le leí Esos salmos Pero imagínese Cuanto hay más Porque el mismo dice Que Jehová Cabalgó en un querubín Ustedes saben Lo que es decir Que Jehová Se montó en un querubín Salmo 118 Que humo subió De su nariz Y este hombre Satanás lo incita Para que escense Israel Y dijo David A los principales Del pueblo Y hace censo en Israel Desde Berseba hasta Dan E infórmame Sobre el número de ellos Para que yo lo sepa Y dijo Jehová Añada Jehová A su pueblo Cien veces más Rey señor mío No son todo esto Tu siervo mi señor Para que procura Mi señor Esto Porque será pecado Oiga un impío Dándole consejo A un evangélico Por eso hay impío Que te van a aconsejar Y tú no eres evangélico Y tú dices Que no lava a Dios Y lo tienes Eso fue lo que hizo Jehová Mírenlo como están Mírenlo como se quedan Voy a traerlo al español Y David ¿Qué es lo que tú vas a hacer? A censar ¿Pero cómo que tú vas a censar? ¿Por qué? Moisés censó el número uno Pero fue Jehová Que lo mandó Y eso fue Para tener un listado De los guerreros Y para tener un listado De las ofrendas Pero este hombre Viene Satanás Y le dice Censa Que tú tienes un ejército Grandísimo Cuando el hombre Jehová le revela A través de Goliat Que quien daba la victoria Era él Ay Jehová Oiga esto El hombre lo escribe Se le olvidó El Salmo 20 Se le olvidó El Salmo 27 Y Jehová le dice Ten cuidado con lo que tú vas a hacer Oh Dios mío Hay gente teóloga Que dice No eso era No, no, no David Censó el pueblo Porque David Se creía muy grande A David A David se le olvidó Que quien lo puso ahí Fue Jehová Como hay gente Que se le olvidó Que quien te puso ahí Fue Jehová Dios gracias Te crees muy grande Jehová te está mirando Y todo lo que Jehová hizo En el pasado Se te va a revertir ahora Por eso A la gente Que anda saqueando Los altares Hay un pasado Que Jehová le dice Y en el desierto No fui yo que te mantuve Porque tú estás saqueando Los altares Si yo te enseñé Quien es Jehová Allí iré Alábalo Si tú quieres Jehová le dice Señor mío Rey mío Detente Que tú vas a hacer Ten cuidado David parece Que miró el palacio Wow que grande De estoy Señores David La Biblia dice Que extendía Su dominio David El único rey Que medía Con un cordel Se llamaba David Usted sabe Lo que usted medía Con un cordel Dios mío Ahí no hay que Pelír a mí Dan el territorio Que eso es mío Ustedes quieren Que le digan Una cosa Chato David Que era siervo Que era siervo De Jehová Llegó un momento Porque hay momentos Donde Dios te lleva Que tú nada más Tienes que hablar Antes peleaba Batalla con osos Ahora nada más habla Ay no lo creen O que usted cree De ese nivel De esa profundidad De nivel Que Dios metió a Josué Cuando dijo Sol Detente en abajo Josué habló Porque ya Josué Estaba en unos niveles De profundidad Del conocimiento De Dios Que dijo Si yo hablo Dios me escucha Y hay hombres Y mujeres Que Dios lo mete En esas dimensiones Dios mío Con quien estoy Hablando aquí Que solamente Habla Ay pero Dios Trabaja rápido Conmigo Es que Dios Te ha metido En unos niveles De profundidad Tan fuerte Que tú nada más Hablas y yo Bataí Pero eso es De doble filo Wow Shaka Mahay El que no tiene Mucha profundidad Le dice David Que es lo que tú Vas a hacer Que es lo que Estás haciendo Porque vas a hacer Eso Si tú sabes Que Jehová Que te da la victoria Si tú sabes Que Jehová Que te ha sanado Si tú sabes Que Jehová Te ha levantado Porque tú vas a hacer eso Porque tú vas a confiar En las cosas materiales Y has dejado de confiar En el Dios verdadero Y hay gente Que ha dejado de confiar En el Dios verdadero Haciendo Dios Tantos milagros Con ellos Ay Shaba ¿Por qué procura Mi señora Hacer esto? Será pecado En Israel ¿Por qué? Porque el mismo Joá sabía Que el caballo Se alistaba Para la batalla Pero de Jehová De los ejércitos Venía la victoria Pero dice Mas la orden del rey Pudo más Que Joá Salió por tanto Joá Recorrió todo Israel Volvió a Jerusalén Y dio la cuenta Del número a David Hizo el censo Lo terminaron Tenemos un millón Cien mil con espada Wow ¿Cuánto? Se le olvidó el salmo 27 y 20 De tu tribu Tenemos cuatrocientos mil Wow ¿Se te olvidó Que Jehová Fue que te sanó? Que no se te olvide Que no se me olvide Que Jehová es fino Y yo mientras estudiaba esto Dice así Esto fue con David Hasta tragué en seco Ay Dios Ahí está Jenny Que se lo dije Se lo dije Amanecí hermano turbado Y le dije a ella No hago nada Si Jehová no me dice No muevo un dedito Si Jehová no me dice Pero para nada Porque si eso fue a David Imagínese a Josué A Josué este O cambió Jehová Te voy a dar ¿Qué es lo que tú quieres? Te voy a dar ¿Qué es lo que tú quieres? Te voy a dar ¿Tú quieres que te ensanche? Te voy a ensanchar ¿Tú quieres que te bendiga? Te voy a bendecir Pero nos vamos a ver después Nos vamos a ver después ¿Tú quieres ministerio? Te voy a dar ministerio ¿Tú quieres las naciones? Te voy a dar naciones Pero te voy a dar la bajadita Todo lo que te he dado Hacia donde te he llevado Que no he llevado a otro Todo eso va a confrontarte ¿Por qué? Porque David No podía censar Si Jehová censaba bien Si Raúl censaba bien Si Pedro censaba bien Pero David no podía censar Porque lo que Dios hizo con David No lo hizo con Pedro Ni lo hizo con Raúl ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Que bien Se sienten la gente Dios me bendijo Dios me dio esto Entonces Pedro y Raúl Dicen ahí Jehová cuando es Pero cuando tú conoces a Dios Tú dices Jehová bendíceme Pero ayúdame ¿Por qué? Porque la posición que tiene Fulano David delante de Pedro Y delante de Raúl No es la misma Delante de Dios ¿Por qué? Porque el milagro La profundidad La revelación Hizo un compromiso Aleluya Entonces David No se le permitía Ay papá Quiero testificar Que Dios me sanó De cáncer Se me apareció Un personaje Señores Y fui al médico Y todo limpio Mis análisis limpios Testificó El otro domingo Dice el pastor ¿Y dónde está Juana? Ay que a Juana le dio Un dolor de tómago Y no pudo venir a la iglesia Estoy predicando la palabra Estoy predicando la palabra Pero Juana Y tú A ti no fue que a Jehová Te sanó Si pastor Que me dio un dolor de barriga Usted sabe Pero ¿Y cómo va a ser Que Dios te quitó el cáncer Y por un dolor de barriga Tú vas a dejar de congregarte Ay pero ¿Y dónde están? ¿A dónde están? Wow Estoy viendo visiones ¿O qué? ¿Son maniquí O son gente Que hay aquí hoy? ¡Machama! Pero un hombre Que sabía Que no tenía Ninguna posibilidad Del anteloso Del león Y tampoco de Goliat Y un hombre Que Jehová Le daba la victoria Por donde quiera que iba Extendió su dominio Como dice la Biblia De repente dice Hay que se sabe Con cuántos guerreros tenemos Y esto es con los guerreros Que tú ganas Esto es con mi gracia Esto es con mi favor Y dice el verso 7 Así mismo Desagradó a Dios E hirió a Israel Entonces David dijo Oiga Es pecado Es pecado Es pecado Gravemente Al hacer esto Te ruego Que quites La iniquidad De tu siervo Porque he hecho Esto muy locamente Me volví loco No sé qué fue Lo que me dio Jehová No sé qué fue Lo que hice Pero ya el daño Estaba hecho Lo que Dios Te exige a ti No se lo exige A otro Quizás porque Dios A ti te ha dado más Yo siento el río Que me están pasando aquí Mientras más profundo Dios te meta Más tu fe Va a ser confrontada Si David No deja que el diablo Se meta Y es fácil Aquí nadie Va a ser sanada El Señor Reprenda El que me ha dado La victoria Es Jehová No este ejército Entonces Aquí viene El por qué Yo amanecí Tragando en seco Y Jehová Habló a Gá Vidente de David Su profeta Él le dijo Profeta de David Necesito que tú vayas Ven acá Que te voy a decir algo Para que tú vayas Y me le lleve un mandado Y Gá Le dice a David Escoge para ti O tres años de hambre O tres meses Ser derrotado Delante de tus enemigos Con la espada De tus adversarios O por tres días La espada de Jehová Esto es peste En la tierra Y que el ángel de Jehová Haga destrucción En todos los términos de Israel ¿A dónde viene El problemazo aquí? Que Jehová No lo manda humillarse Jehová No lo manda orar Como el Salmo 51 Jehová le dice Tres cosas hay para ti Y las tres son malas No le dio una salida Ya wow Yo quiero correr Y rabasama ¿Cómo es que predicamos la Biblia? ¿Cómo es que predicamos la Biblia? Dice a este Que yo lo llevé tan profundo Que yo me glorifique en él Que yo derroté a Goliat Que lo puse a escribir Salmo Que le he dado de todo Lo saqué detrás de las ovejas Era un don nadie Lo puse adelante Haceme eso a mí Guau Que bueno que esto está grabado Aleluya 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 Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Aleluya Tres cosas No te voy a dar una salida Para que tú sepas Que mientras más te doy Más fino debe de caminar conmigo Mientras más cosas hago contigo Más fino debe de caminar conmigo Si te sané no juegues conmigo Si te bendije no juegues conmigo Si te prosperé no juegues conmigo Si te saqué del polvo No juegues conmigo Oh gloria Tanta gente que está jugando con Dios Oh gloria a Dios Tanta gente Oh gloria a Dios Aleluya Aleluya Tú crees que yo soy un relajo Tú crees que lo que yo hice contigo es relajo Este pecado No fue igual que el adulterio Jehová Sabía que él había matado Sabía que él había adulterado Pero de él se perdona No lo perdona Le dice la espada no te apartará de tu casa Pero lo perdona la vida Le dice tú eres digno de muerte Pero te voy a dar vida Aquí le dice hay tres cosas para ti Tres Escoge Y le dice Oiga lo que le dice el profeta Mira pues En otra palabra Apresúrate Apresúrate Y decidete Para yo responderle A quien me ha enviado O sea Que cuando usted ve esa palabra Jehová no está contento Porque el profeta refleja El profeta refleja El carácter de Dios Dando la profecía Le está diciendo Date rápido Que me enviaron Y necesitan respuesta Para terminar esto ya Tres años de hambre Tres Tres meses ser derrotado Humillado Por tus enemigos Oh gloria a Dios Oh La espada de Jehová Por tres días Con una peste Y David le dice Que caiga yo en manos de Jehová Porque grandes son su misericordia Oh gloria Que caiga en manos de Jehová Cuando yo veo Cuando yo veo Lo que dice David Entonces dijo David Estoy en grande angustia Ruego pues Que yo caiga en manos de Jehová Porque su misericordia Son mucho en extremo Pero que no caiga en manos De los hombres Así Jehová envió Una peste en Israel Y murieron en Israel Setenta mil hombres En que fue que tú confiaste En los hombres Te los voy a quitar Te voy a quitar setenta Mil Que fue lo que tú cambiaste Por mí Que fue lo que tú cambiaste Por mí Eso te los voy a quitar Ay, ay, ay No hay alabanza aquí Si cambiaste a Jehová Por un marido Te lo quita Si cambiaste a Jehová Por una mujer Te lo quita Si cambiaste a Jehová Por un trabajo Te lo quita Tú quieres caer en mi mano Está bien Tú vas a caer en mi mano Como tú confiaste en los hombres Primero que a mí Se van a ir setenta mil Pero oiga ¿Por qué se fueron setenta? Vamos a ver ¿Por qué se van setenta? Y envió Jehová Al ángel a Jerusalén Para destruirlo Pero es cuando estaba destruyendo Miró Jehová Y se arrepintió de aquel mar Y dijo al ángel Que destruía Basta ya Detén tu mano Y el ángel de Jehová Estaba junto a la era De Onán El Jebuceo O sea que si Jehová No lo para No se van setenta Se van todito Wow Dios mío Masecu Nundo Y Ramasama Entonces hoy habemos gente Jugando con Dios Hoy habemos gente Que Dios nos ha metido profundo En su revelación Hoy habemos gente Que Dios ha hecho milagros Poderosos con nosotros Y hoy No le estamos pagando a Dios Como Dios se merece Y Dios va mandando Te haga esta noche Este día Por eso fue que Jesús Y no sé si se acuerdan De ese mensaje Una vez que dije Ay cuando Dios Hace un milagro Entonces Mateo 11 20 Comenzó A reconvenir A las ciudades En las cuales Había hecho Muchos de sus milagros Porque no se habían Arrepentido Diciendo Hay de ti Corazín Hay de ti Besaida Porque si en Tiro Y en Sidón Si hubieran hecho Los milagros Que han sido hechos En vosotras Tiempo A De que se hubieran Arrepentido En Cilicio Y Ceniza Que paso en Corazín Milagros Que paso en Besada Milagros En Shama Y que le dice Jehová A través de su hijo Le dice Ustedes creen Que todo lo que yo hice Aquí va a pasar impune Todo lo que yo hice aquí Tiene un porqué Pero también Tiene un hay Le dijo Oigan ustedes Si en Tiro Una nación pagana Idólatra Diabólica De donde sale Jezabel Y en Sidón Una nación pagana Idólatra Endemoniada Que es Sidón Que son dos regiones Guasendoquima Dos ciudades paganas Donde la idolatría Y los demoníacos Se movían Si yo hubiese Pasado por ahí Y hubiese hecho Lo que he hecho Con ellas Con ustedes Ellas se habían arrepentido Todo lo que yo he hecho Aquí no va a quedar Impune Porque los milagros Las profundidades De Dios Te van a confrontar La fe Y una vez Te la confronten Si tú no le respondes A Dios Como es Va a tener problemas Tú quieres que Dios Te bendiga Si Te voy a benderte Mucho Sopla Bendición Si Recibela Pero también Recibe el compromiso Recibe Lo corazón Y besaida Pero recuérdate Que Es un compromiso Pero entonces Jesús se va Más profundo Con Capelnaum Esta si me dio duro Porque Jesús Les revela El nivel En que fue llevada Capelnaum Y tú Capelnaum ¿Dónde fue Que Jesús Empezó su ministerio? Por favor Dígalo Los bibliólogos De aquí ¿Dónde? Capelnaum Y dice ¿Y tú? No te vas a quedar Porque yo estuve ahí Yo hice mi cuartel ahí Ahí en esta ciudad ¿Hay idiota aquí En esta iglesia? Sí ¿Qué presencia Hay aquí? Sí Sí Capelnaum Tiene que silencio Hay aquí ahora Sí Capelnaum El cuartel general De Jesús Le dice ¿Y tú Capelnaum? Imagino yo con esa voz De autoridad Que eres levantada Hasta el cielo ¿Qué es lo que Le está revelando Las profundidades de Dios? Le dice Fuiste levantada Hasta el cielo El cielo Caminó aquí El cielo Vivió aquí Por eso es que Mientras más presencia Jehová le da Un ministerio Mientras más presencia Jehová le da Una iglesia Más comprometido Están Con guardar La palabra Y con vivir Conforme A lo que Él establece Porque Cuando Dios Se mete En una iglesia O en un ministerio Lo está levantando Al cielo Jesús Jesús Con Capelnaum Se va más profundo Y le dice Tú fuiste levantada Al cielo Tú Porque yo estaba aquí Porque yo Me creé aquí Caminé aquí Estuve todo el tiempo aquí Hice milagros Poderosos aquí Ustedes vieron La profundidad Y la manifestación Lo enorme Lo profundo Lo ancho Lo amplio Que ha sido La voz de Dios En este lugar Y la manifestación Entonces Le dice Fuiste levantada Hasta el cielo A telada De ser abatida Le dice Yo te subí Ahora te voy a dejar caer Así como te subo Así te dejo caer Y no dice Te va a caer la tierra Dice Te vas Al Hades Al Hades Oye Pero Dios En estos meses Se cogió contigo Todos los profetas Que vienen Te hablan El que está al lado No sabe Que mejor que Dios No le hable Mejor quédate así Hay gente que se siente mal Porque Dios no le habla Y viene el profeta Y Juan está al lado mío Juan así te dice Jehová este domingo Y viene el profeta Y Juan está al lado mío El otro domingo Y así te dice Jehová Y Juan Wow Viste que palabra Viste varón Como Dios me ama Como Dios me tiene pendiente Y ese día Juan sale Por esa puerta Ancho Pero el que conoce A Dios que está al lado Le dice Bueno Juan Que lío te metiste Siento un silencio Aquí raro ahora Juan en que lío Te metiste Juan Porque a quien fue Que levantaron Hasta el cielo A Capernaum Porque Porque Cristo Operó más en Capernaum Que en otros lugares Y le dice Fuiste levantado Hasta el cielo Pero así como te levanté Te voy a dejar caer ¿Qué fue lo que ¿Por qué fue que Saúl se mató? ¿Por qué fue que Saúl se mató? ¿Por qué fue? De este vez de sí Pero había mucha gente Que se obedecía Saúl Saúl El final de Saúl Reveló La unción Que recibió Si Saúl No lo ungen Quizás se muere en su cama Por causa de la unción Se mató ¿Sabe por qué? Porque no valoró La unción Y al no valoró La unción Al que mucho se le da Mucho se le demandará Eso lo dijo Jesús Ay pero que silencio Si no lo ungen Se muere en su camita Pasa anónimo Y desapercibido Pero Jehová Lungió Le dio mandamiento Y él no lo cumplió Y al final Terminó consultando El universo Se le cerró El universo Jehová le dio la espalda No hablaba Jehová Con él ¿Saúl te está hablando A mí? No Yo no hablo con él ¿Saúl te está Yo no hablo con él? Porque yo hablé demasiado Y cuando yo hablé No me hizo caso ¿Por qué usted quiere Que Dios le dice a David ¿Cuántas buscuelas en la Biblia? Porque yo te tomé del redil Detrás de las ovejas En otras palabras No se te olvide De dónde fue que yo te saqué ¿Dónde están los predicadores Que predican la Biblia? Ven Yo te saqué del redil Cuidado si me falla Es increíble Como Jehová Cuando habla con David Y le habla Oiga bien Del pacto que hace Dios con él Le menciona Porque el que fue Antes que ti Ni siquiera le menciona El nombre Eso de espanto ¿Y qué fue? Y gloria a Dios Nadie de eso Para los que creen Que Jehová un juego Búsquelo Cuando Dios hace el pacto Con él Porque el que fue Antes que ti No le menciona el nombre Señores Dios sabía Que él conocía a Saúl Pero no se lo menciona Le dice aquel que fue Mientras más conozco El carácter de Dios Me acorro Para salvarme Porque Jehová cerró Con ese yo no quiero nada Porque lo subí Le di Y quiso hacer lo que él quiso Y conmigo no se relaja Qué bien se sentía Saúl Soy el rey Soy el rey Soy el rey Mejor tú hubieras sido No ser rey a ti Tú quieres de mí Sabe que es un compromiso Tú quieres que yo te bendiga Tú sabes que es un compromiso Gente que son estériles Padre gracias Jehová le suelta el vientre Lo pone a París Y después convierte a los niños En Dios Y lo pone a ellos Primero que Dios Hello Y Jehová tranquilo Acechándolo Dice será sabatida Entonces aquí es donde yo Aquí es donde yo cojo más miedo Porque el Señor le dice Le menciona a dos ciudades Le dice Si en Sodoma Se hubieran hecho los milagros Que en ti han sido hechos Habría permanecido hasta hoy Dios mío Por tanto digo que el día del juicio Será más tolerable el castigo Para la tierra de Sodoma Y que era Sodoma Y Gomorra Que es lo que había ahí Homosexualidad Jehová no aborrece Y abomina la homosexualidad Pero le dijo a ellos Lo voy a tratar mejor que a ti Porque a ellos Yo no le llevé Lo que te llevé a ti Si yo le hubiese llevado a ellos Lo que te di a ti Ellos Tenían el corazón Aunque eran Gays Homosexuales Tuvieran el corazón Más blando Wow Que duro Por eso fue que Pedro dijo Durece esta palabra Ahora que él la podía oír Dios metió en unas profundidades A este pueblo A esta gente Pero no lo entendieron Dios metió en unas profundidades A David Y no lo entendió Dios metió a Saúl En una profundidad Y no lo entendió Y Dios te ha metido a ti Iglesia en profundidades Que hoy están confrontando tu fe Usted sabe la fe De mucha gente Que ha sido confrontada Dios mío Dios te sanó de un cárcel Para que te mate un virus Dios te sanó del SIDA Para que te mate un virus Dios mío Siento a Dios Dios Usted pregunta Yo te pregunto Entonces hay cosas Que Dios Te ha revelado Y ha hecho contigo Que no Permiten Que tú Lo niegues Todo milagro Profundidad Donde Dios te lleve Y va a confrontar Tu fe Ponte de pie Y gracias Por ese silencio Porque es el que Lleva el mensaje Para que usted Medite en esta palabra Levante su mano Al cielo Padre Gracias Padre Que el nombre De Jesús Yo oro Yo oro por tu pueblo Oro por tu iglesia La que está aquí presente Y la que está ahí En las redes Señores que Ven chama Señores que El nombre de Jesús De Nazaret Fortalécelo en este Nuevo año Bendícelo en este Nuevo año Llénalo en este Nuevo año Ayúdanos Señor Toma el dominio Oh Dios mío Y el control De nuestra vida Señor Sigue Dios Moviéndote A favor de tu iglesia Sigue sanando Sigue restaurando Sigue haciendo milagros Sigue levantando En el nombre de Jesús Tu pueblo te necesita Tu iglesia te necesita Ahora En el nombre de Jesús Estamos en tus manos Que Dios te bendiga Y te guarde Y haga resplandecer Tu rostro sobre ti Gracias por estar conectado A esta transmisión Recuerda Profundidades de Dios Que van a confrontar tu fe Shalom Despedimos esta transmisión Gracias Un aplauso a Cristo Dios le bendiga Amados hermanos Soy su hermano Pastor Josué Drullal Y les invito A que compartamos A través de nuestras Redes sociales Palabras de salvación Liberación Sanidad Bendición Restauración Y vida eterna Suscríbete a nuestro Canal de Youtube Y serás de bendición Para nosotros Y también Bendecirás a otro Así que Dios te bendiga Te esperamos ¡Gracias!